¿Qué? Sí, ella me está diciendo que me quería montar un velito. ¿Qué? Que yo me voy a montar con él. Él me va a montar y ella tiene miedo. Ella tiene miedo, ella me quiere montar. Yo le tengo los codos y me traigo usted. ¿Qué? ¿Qué? Yo le dije, ¿y no lo que hablo? ¿Qué? Yo le dije, ¿y no lo que hablo? ¿Qué? Yo le dije, ¿y no lo que hablo? ¿Qué? ¿Qué? No tengo miedo. ¡Ya! ¿ stress? No, no. ¡Notas! ¡ void ni una vuelta! ¡Voy puta y haical euro! ¡Voy puta! ¡Voy puta! ¡Voy puta! ¡Jeana falla! ¡Voy puta! ¡Ay, mami! ¡Ay, no! ¡Ay, hijueputa que vamos a estar con los rea, marica! ¡Ay, que te he puesto a estar con los rea, parce! ¿Vale para uno? ¿Vale para uno o para los tres? ¿Vale para los dos? ¿Qué? Ah, yo estoy en planta. ¿Para que me dé el viento en las dos? ¡Ay, parce que eso está tan triple! ¡Con los rea, parce! ¡Ah, eso es justo! ¡Ah, eso es justo! ¡Están muy grandes! Usted piensa que ya llegó y siga gritando.